¡Oh! ¡Vamos! ¡Te clave! ¡Uh! ¡Tira, eh! ¡Bueno! ¡Debe ser otra! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Yo con mi calamar entero! A ver, esto no me sale en las cuentas. Una barca, dos barcas, dos tíos, dos otros dos por aquí. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Por cierto, hola Joan, ¿eh? ¡Hola Dani! Vaya, míralo, míralo el vagabundo. Yo estoy aquí contigo. Sí, míralo, ya no se junta conmigo. Bueno, pues yo me voy con Tony. Tony, mi nuevo amigo. ¡Ay, Tony! ¡No se junta con el chisme! ¡Fuerra lleno! Quiere el señor Dani y dice, ¡ay, te vas a ganar! Ah, por cierto, no lo he dicho. ¡Hola, Kraken Shack! ¡Aquí estamos! ¡Eso es! ¡De nuevo! Ya no se lo digo a aquello porque me abandonan, se van en otras barcas. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! A ver quién gana, dice Dani. A ver, hacemos competición, ¿eh? Nos picamos yo. Venga, venga, a ver quién gana. Lo primero que me dice, pero... Dame cebo, ¿no? Dame gusanos de eso, de mi cebo. Yo, qué cabrón. El otro. Enseña la caja que has traído de cosas. Mira la super caja que ha traído Joan para pescar hoy. Se trae dos cañas y esa cajita con cosas... ¿Para qué más? ¿Para coger más que tú con eso? Seguro, además, ¿eh? Seguro. Lo bueno es que hoy no voy yo con Dani, con lo cual me preocupa solo que saque el Toni. Si saca más que yo, ya me jode. Pero que saque más Dani, no, porque va en otra barca. Es aparte, va aparte. David, si te hablo de decir una cosa. Que suscribas a mi canal. Ah, es verdad. No te suscribas a su canal. Ahí. Suscríbete al de Joan, que está funcionando mucho también. Bueno, vamos al mar. Mirad cómo está el agua, macho. Mirad, morralleros. ¿Qué pasa? Qué grande. Hola, Toni. Buen día. Qué guay. ¿Qué? ¿Pescaremos algo? Espérenme, sí. Hoy toda la morra ya se queda en el saco, ¿eh? Hombre, mi suegro. Mi suegro, dice mi suegro. Y la abuela de mi parienta. Y yo, que también quiero pescado. Así que... Menos lo que no dé la talla a todo lo demás para la sartén. Siempre que nos superemos los límites. ¡Eh, aiga, morrallero! A ver, a ver cómo corre. Que yo siempre estoy dentro. No lo veo desde fuera. ¡Eh, eh! Cuidado, eh. Cuidado. Quita esa pegatina ya ahí. Que está hecha mierda, Arenas. ¿Eso qué? Quita eso, hombre. Suscríbete. Suscríbete aquí. ¡Hala! Vámonos para el sitio. Dale gas. ¿Habéis oído, no? Os voy a agarrar que nos matamos. ¡A ver quién corre más! ¡No! No, la verdad ni tira también. ¡Cagote! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! No es más que el mar está tranquilo hoy. ¡Vamos, corre, corre! ¡Pasan de furios! ¡Te cago en chan! ¡Quieto! ¡O puta! ¡Que el tuyo es más grande! ¡Dale! ¡Dale, dice! ¡Qué cabrón! ¡Vale, Crackens! Pues he montado la Cuyi con un Tenia y un poquito más de plomo extra. Un calamar entero así, tal que así. Y vamos a probar. Este hombre lleva un Inchiku. Y eso. Vamos a probar. A ver, ¿qué dicen? Si dicen algo. Ahí están los otros dos morralleros. Míralo. ¡Que no pescáis nada! ¡Malo! ¡Venga, coño! ¡Sácame una vaca! A ver quién saca la primera vaca del día. Lo demás no aquí. Me da igual. Solo vacas. Ah, no pescáis morralla. Pero si tú eres el morrallero máximo, tu canal debería de llevarse a Morralla TV, cabrón. Bueno, lo paro un poco. Me voy dando algo de día. ¡Que no pescas nada! ¡Venga, hombre! Tony, sácame algo, coño. Un serrano. Eso estoy, dice. Tony dice. Yo si veo que no tal, le pongo el peo, ¿eh? Para la morralla. Yo la morralla me va bien. ¡Ajá! Bueno, Joan ya ha pillado algo. ¡La primera vaca! Sí, no lo has sacado. Todavía no lo has tocado eso, ¿eh? Yo no he montado algo. Sí, el otro. No he montado. Encima que llegas tarde y no has montado. ¡Opa! Una mini cántara. Esa no cuenta porque hay que soltarla. ¡Falso! Saca algo, dice. ¡Qué cabrón! Pues voy a ir animando así calamares. O sea, es mi día hoy. Para pescar. Que luego se modificará y acabaré haciendo Jig con trucos. O vete a saber, Tony. Pero... Tira al fondo, tú. Sí. Que lleva 20 gramos, ¿no? De un chico. 20, vale. Promito de esa. Vale. Pues nada. Paciencia. Ya veremos. A ver si encontramos alguna cosa. Podría ser perfectamente, ¿eh? Ah, ha soltado algo. Es un carroch. O pulpo. Tírale, tírale. ¿Lo trae? Sí, claro. Tírale. Lástima, se le ha soltado ahora algo a Tony. Parecía guapete. Claro que sea. ¿Puedo poner a la boca? No, no. Aquí no hay. Eso era un pulpo. Quizá no muy grande. O un carrochito. Que no lo has clavado del todo. Si era pulpo, se te volverá a colgar. Tengo que compilar el sábado el pulpo. Lo seguro hay que mantenerlos contentos, ¿eh? Claro, pero bueno, tú con cebolla. Hostia. Tengo que ya que salto y eso. Mucho veo yo que mueven estos dos la caña ahí. Yo no sé si es que les pican o qué. Esto, Dani, ahí clavado. Ya ha sacado una pedazo de bestia, que ya la veréis en su canal. Pero ahora ya está otra vez liado. Míralo. Qué cabrón, macho. Sí, sí. Gózalo, gózalo. No hemos dicho que ya no jugamos, hay que encerrar. Es verdad, ¿eh? No nos hemos... Ahora que va ganando, quiere apostar, ¿no, perro? Míralo. Un da sushi. Muy bien. A ver qué nos saca por ahí. ¿Qué tenías, eh? ¿Con los tuyos? Hombre, menos mal. Ya funcionan. Ya no huelen a pintura. ¿Qué cojones, cabrón? ¿Otro? Pero si es enorme. ¡Hostia, chaval! Madre mía, qué pedazo de mutante sargo que acaba de sacar el puto Dani. Sí, sí. Vaya bichos, tío. ¿Y lo ha robado? Con langostino, con langostino están. Lo traigo, cambio. Lo traigo, cambio, rápido. Bueno, si no podemos picar en el... No, 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 dale, dale, dale. Claro que sí, joder. Por supuesto, eso es lo que hay que hacer. ¿Algo? ¿Qué hacemos mal si estamos al lado? Dos lleva el perro. Míralo, qué cabrón. Muy bien, Dani. A tope. Otra vez el día del Dani. Pero como no estoy en tu barca, no me sabe mal. Me da igual. Chao aquí. ¡Uah, crackers! Algo se ha clavado. Algo tocho, eh. Vamos a ver qué viene por aquí. Es gordo, eh. Seguramente será la primera vaca o serrano del día. Vámonos. ¡Uuuh, mamá! Vámonos. A ver qué viene. No tira excesivamente. Huele a carrocho esto, eh. Así como tira. Huele a carrochete, sí. Bien pegado al fondo ha sido. Así que huele. Huele a eso. ¡Calla, perro! Un sargo ya te digo que no, eh. No cabecea. Huele a cabracho, sí. O un serrano robado por el lado. Ahora cabecea un poco. No hace carreras, entonces. No es pespla. Ahí viene ese cabracho. Sí, porfa. ¡Uuuh, huuuh! ¡Mamma mía, chaval! Voy a pegar. Tú quédate con los tuyos. Baby, quédate con los tuyos. Sí, sí, muy pequeño. Te aseguro que pesa como los dos sargos. ¡Vámonos, amigos! Sí, señor. Qué buen calamar entero. Cabrachete. Vámonos. ¡Uuh! Qué guapo. Bueno, Toni. La nevera se ha ido a navegar. Guapo ya. ¿Qué es? Sí, vamos. ¡Vamos, guapo, guapo! ¡Vamos, guapo! Venga, vamos a reposicionar un poco. Y empezamos a ver la deriva. ¡Vaya mutantes, ti sargos! Yo decía que mi carrera son igual de largos. O sea, vean, pedazos sargos, colega. ¡Qué cabrón, tío! Pero por aquí no hemos sacado normalmente sargos tan grandes. Pero uno, una vez. Tú llevas dos ya, perro. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Vamos, si te veréis! Sí, va. ¡Mira, todo el cabrón! ¡Otra vez está liado! ¡Me he parado! ¡Y el último de la prueba para que se la paga! ¡Bing! Lo iba siguiendo. ¡Es caída! Bueno, y es guapo otra vez, ¿eh? ¡Qué cabrón, macho! ¡Joder! Danielo. Ha encontrado el peso y el cebo, ¿eh? Clavado. Estás contento, ¿eh? Después de tanto sin tocar el mar y las barcas. ¡Tú callas, borrallero! Sí, sí. Y esa ca... Escúchame, la que está enseñada es la caña, ¿eh? No te... No llores, anda. ¡Qué buen día! ¿Por qué la has cambiado, David? ¿Para qué se la díais? ¿Para qué se la daría? ¡Venga, coño! Que no tengo todo el día, que me estás gastando batería. ¡Joder! Quiero verlo ya. No quiero venir. ¿Eso qué será? ¿Pargote o qué? Pargote. ¿Cómo brilla? Pargote. ¿Un dentón, en serio? ¿Con langostino? No. ¿Te acuadra un dentón, en serio? No me lo creo. A ver, sácalo del sal, a ver que lo vea. Ah, no, ya lo estoy viendo. Sí, sí. Sí que lo es. ¡Qué perro! Un puto dentón me acaba de sacar. Dos kilitos, dice. Sí, claro. Sí que lo es, tío. Vaya dentoncito. ¡Qué perro! ¡Qué suerte está teniendo el perro hoy, eh! ¡Qué perro! ¿Eh? ¿Qué traigo soy ya? ¡Paparado y meto el cabezado! Ahora ya nada. Tengo que serrano. Vaya, por Dios. Otro serrano. Para eso me hacen encender la cámara. Ahí viene, sí. Un alto serrano. Guapo. ¡Bravo! 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 ¡Ah! ¿Se me ha ido? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora te he clama otra vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tira! ¡Sí! Una cartarita pequeña, quizás. ¡Epa! 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 Por ahí se va Dani, justo. A probar por allí, ha dicho. ¡Uh! Ahora tira. ¡Fierecilla! ¡Para arriba! Le ha picado un calamar entero. ¡Ansioso! ¡Hostia! ¡Mira lo que es! ¡Hostia! Y nada mal. Estoy pensando que era pequeña. Pues no. No es tan pequeña. Me pico fino. Sí señor. ¡Qué guapa! Zona de roca, eh. Posidonia y roca. Estas solo están por ahí. ¡Para la zartén! Pues vale. Ah, que sí que está. Ah, que sí que estás. Ah, ha soltado. Se soltó. ¡Qué perro! Se ha ido. Tony, para lo mucho que pican y se me van. No. ¡Jo! Era guapo. Era raro. No sabría decir. Muy grande no parecía, eh. Pero era raro. Tiraba extraño. Eh, ¿qué has montado? Cuéntame. Me voy a la antigua usanza. Vas al roqué, a la morralla. Eso, el chambel. Bueno, ya verás tú qué lío vamos a armar aquí. Todas las cañas. Sí, 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 sí. Qué grande. A ver, esa morralla. Morralla fresca. Mira, me pican nada, macho. Pero bueno, este hombre está aquí con el chambel y tampoco es que sea esto una locura. Está sacando de a uno. Y más de lo mismo. Madre mía, qué ruina. A ver, guapo. Hostia, está ya grandote, ¿eh? Sí, ya. Aquí ya hay hasta carne y todo. Sí, puto. Sí, señor. Lo que he cogido. A ver, algo he clavado. Creo que se ha clavado el anzuelo de la cabeza a un serrano. No, no sé, tiene pinta. Está infestado este hombre, se está hinchando a sacar ahí. Tope a tope. Vamos a ver. Tiene pinta. ¡Fua! Hostia. Se lo ha tragado entero. Lo malo es que lo parió. Oye, pedazo de serrano, colega. Entero se ha tragado el calamar, tú. Lo malo es que lo trajo. No, se iba con ganas, sí, este. Buen serrano. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos encontrando aquí? Una bolsa. Las llampugas están debajo. ¿Papí? Hostia, tío, es un globo horrible, por cierto. Feísimo. Quería pillarlo. Péscalo, péscalo. ¡Pah! Toma ya. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora sí que lo llevo! ¡El mío es más grande, Dani! ¡Mira qué dentón! Hay que decir que el puta Dani ha cogido dos dentones ya hoy. ¡Cabrón! Bueno, aparte de muchas otras cosas que ha sacado ya. Bueno, vamos a sacar esto del agua que esto no hace nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no me jodas! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¿Cómo te ha gustado pescarte, eh? ¡No! ¿Está bien? ¡Que lo cacho! ¡Casi! ¡Me falta precisión! ¡Joder! ¡No hay aliadas! ¡Es que yo también! ¡Arrímame, que lo engancharé otra vez! ¡Se nos lo desalabre! ¡No te preocupes! ¡Lo que llegue primero! ¡Dualmente lo van a fallar otra vez! ¡Vale! ¡Yo lo tengo también, eh! ¡Un problema! ¡Hasta ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya no lo dejó! ¡Cae! ¡Esto lo tiraremos luego! ¡Vamos a cambiar el chip! Voy a poner un poco con un jig Rosita, de esta índole 50 metros 20 gramos ¿Por qué no? A tope Dale un toquecillo para atrás, caballero, a la barca Todavía tenemos mucha deriva Dani se ha quedado más para atrás, por allí ¿Qué ha pasado? ¿Estás liado tú solo? Esto te pasa por dejar los utensilios, las cosas sueltas Bueno, yo de momento voy pescando, voy a tantear a ver si están Territorio araña, a ver si estuvieran, hubiera alguna gorda Bueno, vamos a ver si están, pues Llegar y besar el asunto, amigos Están Sí que están Te lo he dicho, Toni Territorio araña Territorio spider ¿Tienes por ahí las tijeras esas? Sí Con la mano Con la mano, David ¿Eh? Con la mano, vale, a tope, eso que es un reto ¿Cuánto me vas a dar si lo hago? Depende Depende, dice, qué perro Depende de cuántas cojas Depende de si es de carne negra o no Depende del peligro que pueda sufrir Bueno, el carro ya lo he cogido con la mano, ¿eh? Que eso también es venenoso Ahí viene Y arañita Ahí viene Cómo le gustan los jigs a estas Y cómo le gustan estas a la abuela de mi señora A ver, peligro Peligro en la barca Peligro en the boat Estas te quedas con pescadas, ¿eh? Que tú sepas ¿Ah, sí? Pues que en el buey Hostia, qué grande Ahora ¡Para el saco! Vamos Buenísimo, ¿eh? Está cayendo Acelerado Hostia, se me ha liado el carrete Efectivamente Ya te he dicho que había acelerado Vámonos Y otra más Uy, parece un poquito más grande esta Vamos a ver si encontramos las gordas Esto es territorio De todo tipo de araña Hay varias especies Uh, mira Vamos a ver Vamos a ver Si se estrena Si se estrena Antonietes Que a él le gustan Dice ¿Qué es eso? Ahí abajo ¿Qué es eso? Que flota ahí a media agua ¿Toni? No, lo que es que me ha liado Espera, espera, espera No hagas eso No hagas eso Aparte es guapa Pero No digas No digas Ay, David Porque has tirado tú después de mí Encima Cuidado A ver Vamos a quitar esta Pinchita Que no está mal No está No está nada mal Ya Ponle un jig ¿No tiene? No, es Si no quieren eso Ponle un jig Vamos Ahí está Es que es automático Como les gusta este jig rosa Increíble Está este hombre pescando También con un micro Hinchiku rosa Y no le pican Sin embargo a este jig Es increíble ¿Dónde irá el putagani ahora? Rosa Funcionan ambos También para estas No Anzuelo Ahí viene Ay, se soltó Metera Te tiro el jig detrás A ver si te lo come Otra vez Tutorial como pescar A jig Lanzamos el jig Hacia el fondo Dejamos que llegue Hacia el fondo Una vez llegue Se llega Claro Estamos a 50 metros Ahí Cerramos Movemos el jig Enérgicamente Picada Vamos Vamos No se clavó No se clavó Casi Volvemos dejar caer Volvemos dejar caer Hablo bien también A veces A veces pueden cogerlo en la caída A veces pasa Otra vez Y insist oluyor Pa 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 Y ya Te enganché Vente pa' arriba Fiera Vamos Así es como se pesca chiqui. ¿Has visto? Ahora solo practica, Toni. Caña up. Ahí. No funciona, ¿no? Fuera, borra. Hacia arriba, Toni. Ahí, ahí. Eso, eso. Y ahí viene la pincha. Se fue. Vale, ahora no tiro, vamos a ir a ganar un poco más de agua cuando este hombre decida salir. ¡Sácala! Con tu barca has salido haciendo tú de barquero, ¿no? Bueno, bueno, otro día haciendo de barquero, pero sí que haciéndose corredudas y eso. Ah, vale. Había la pareja con un amigo mío que le dije, mira, hace así y todo eso. Y sacó como tres y eran guapas. Joder. A curry dices, pero. No, así con jeep. Ah, vale. ¡Oh! ¡Ja, ja! Joder, macho. Llegar y besar. Sí, señor. A tope. Hemos ganado un poquito más de profundidad. Vamos a ver si encontramos alguna un poco más grande. Por aquello de... ¡Venga! Era hora de que te estrenaras. Es que la calidad está, ¿eh? ¿No será que te he quitado el plomo ese extra? Te he dicho, hazlo así. No, eso no cuenta nada. Es la calidad. Es la calidad. Es Toni. Toni en estado puro. ¿Tú qué llevas? Uno de 30 gramos, creo. Sí, sí, de son 30. Llego con 20, tardo más en llegar. Pero bueno, va bien. ¿Puedo tardar más quizá cogerlo? Bueno. Uh, ahora ha tirado esta. Se te ha ido, ¿eh? Bueno, ha crecido un poco. Joder, se me sueltan todas cuando las voy a embarcar. La madre que me parió, que quiero araña pa' la abuela. Y se clavó. ¡Vámonos! Es automático, macho. Zona de arena, jig rosita. Y ala, han echado se va a sacar araña. Bueno, últimamente no la he estado sacando. Las últimas tres se han quedado a las puertas de embarcar. Opa, la tiré ahí todo. ¡Esa! Ya le está pillando el truquillo. A ver si sale. Joder, 60 metros de agua. Y con deriva, imagínate dónde estaba aquí. No, no tiran mucho, ¿eh? Tampoco. A ver, cuando son más grandes, sí, pero... Te he dicho que si tengo que chalabrar estas, me cago en su muela. Es que cuando salen, mueven la cara así de lado y se desanzuelan. Vamos. Hemos venido a pescar aquí en 80 metros casi. ¡Uuuh! ¡Quidao! ¡Una cántara! ¡Guapa! ¡Sí, señor! ¡No volvíos una! ¡Allá está! Yo también he clavado aquí algo. Ya han comenzado, ya han comenzado. ¡Eh! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Cánteres! ¡Son guapas! ¡Vente pa' acá! ¡Venga! Eso ya... Eso ya me queda de mes. Y la tenemos bien marcada la zona. ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Sacar desde un fondo tan profundo en el equipo de rojo. Un pescado es... Uno dice, eso sí, no cansa porque el carrete es tan pequeño que al final... Y aquí viene otra. ¡Uepa! La mía es más o menos como la tuya. ¡Ahí está! ¡Vamos! Cantarina. ¡Qué guapa! A ver qué saca este hombre de los fondos marinos profundos. ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Más guapa! ¡Sí, señor! No, no, no. No te había quitado el anzuelo. Te ha quitado la comida, la otra. ¡Calla, morrallero! ¡Que tú vaya día a llevar! ¡Amasu! ¡Amasu, pesado! ¡Hala tú, coño! ¡Que también tienes un canal! Tierra, que se ponen nerviosas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te clavé! ¡Uh, tira, eh! ¡Bueno! ¡Debe ser otra! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo con mi calamar entero! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Que te tengo rabia, mamón! ¡Vaya dos dentones que ha sacado! ¡Vete a verlo a su canal! ¡Dos dentones que me ha sacado! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Tira ahora, eh! ¡Vamos! ¡La vaca butante! ¡Claramente! ¡Aquí solo hay vaca en 80 metros! ¡Uh! ¡Se me había ido con la deriva a 200 metros, por lo menos! ¡Menos mal que tengo hilo de sobra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cabezazos mete ahora! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brega, eh! ¡Todavía! ¡Está bregando! ¡Bueno! ¡No puede sacar hilo! ¡Tengo el carrete tan cerrado que no puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una otra! ¡A ver! ¡Aquí ya llega! ¡Podré! ¡Podré, creo! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Sí, señor! ¡Muy guapa! ¡Vaya canta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hasta allá está muy guapa! ¡Qué guapa! ¡Sí, señor! ¡Qué duro un alto tú! ¡Sí! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Al final haremos algo y todo, eh! ¡Sí, claro! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!